Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, en medio de la crisis de inseguridad, las renuncias continúan allá en el Estado de México. El gobernador Edubiel Ávila anunció la dimisión del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Elizabeth Vinci, así como la del secretado, Efraín Rojas Ávila, y el procurador de justicia estatal, Miguel Ángel Contreras. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.